Por supuesto, por supuesto, mira, incluso en esa reunión con el gobernador se informó por parte del secretario Amador Rodríguez Lozano que Uber ya se puso en contacto con ellos, directamente ellos se fueron al gobierno del estado porque después de la reforma de diciembre, pues como ustedes saben, todo el tema de transporte pasa a ser el ámbito estatal. Y en ese sentido, el secretario Amador nos confirmó que Uber ya estaba en contacto con ellos y que están dispuestos al tema de la regularización. Nosotros no queremos sacar a Uber, por el contrario, lo único que exigimos es que haya piso parejo para todos antotaxistas como Uber y que la ciudadanía pueda seguir eligiendo qué servicio utiliza. ¿El municipio de Mexicali tiene el interés de retener la facultad de administrar el transporte en Mexicali? Pues el interés es que tengamos un mejor sistema de transporte en Mexicali y en todo el estado. Evidentemente nosotros lo que nos ocupa es Mexicali, el municipio de Mexicali y lo que buscamos es un mejor sistema de transporte. Esta administración ha hecho grandes esfuerzos en materia de transporte público. Ahorita, en este momento, hay un vacío, hay un vacío legal en el cual se está ya trabajando para que se presenten las iniciativas en el tema de regularización, en el tema de leyes secundarias al transporte. Pero nosotros podemos seguir trabajando perfectamente, incluso en nuestro presupuesto y ley de ingresos se contempla a Simutra mientras se dan los cambios necesarios.